Iniciamos esta nueva semana con la información meteorológica de la mañana en cada una de las regiones del país. Empecemos por el Caribe colombiano, donde se anticipan lloviznas en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar. Una mañana, con nubosidad variable, se esperan en el archipiélago, donde además prevalecerán las condiciones secas. El Pacífico promete lluvias importantes en el centro-oriente de Chocó y lluvias en sectores del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Los Andes estarían bajo la influencia de las lluvias. Las más intensas se podrían registrar en Tolima, Huila, oriente de Antioquia y de Cundinamarca y en los límites entre Santander y norte de Santander. La mañana llanera estaría nublada, lo que podría favorecer la aparición de lluvias moderadas y fuertes en el occidente de Meta, occidente de Cazanare y zonas de Arauca. Las precipitaciones amazónicas serían generales y podrían intensificarse en los departamentos de Amazonas y Baupés. En las primeras horas del día se estiman condiciones nubladas y lluvias menores en amplios sectores de la ciudad. Mucha atención a las principales alertas que se encuentran activas. Alerta roja por desbordamiento del río Huatiquía a la altura de la estación Puente Abadía en Villavicencio. Atención a las inundaciones registradas en el Valle del Guamués en Putumayo y en el municipio de Yondó, Antioquia, por desbordamiento del río Magdalena. Finalizamos con la alerta roja por probables deslizamientos en sectores del Pacífico, Los Andes, Meta y Cesar. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. MIDI